Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Segundo diseño para la semana de aniversario de Born Pretty Recuerden que usando mi cupón que va a aparecer a gran pantalla Tienen un 10% de descuento en todos los productos ¿Sí? Todos, absolutamente todos Los que ya tienen descuento también van Mételos al carrito que te los compras con un 10% de descuento Voy a estar realizando este diseño Un tanto monocromático si se quiere Pero la verdad me encantó En esta uña, obviamente no va a estar realizando todos Pero para completar el diseño en esta uña Si quieren ver qué materiales utilicé Quieren saber todo el video Pochinche, limpiando el pochinche Bien, obviamente sello transparente por supuesto Este es mi amigo y no lo cambio por nada El color de base es este Es uno de Anita, es una marca brasilera Este se llama Exo Pandemia No lo sé cómo se pronuncia Be Positive 464 O 469, no ve nada Y encima, ven que tiene como un ligero shimmer Y burbujas tiene Este es un brillito que yo mezclé ¿Sí? Era un top coat Acá dice base coat, pero no, era un top coat Que le puse unos flakies plateados Y un esmalte con mucho glitter Y quedó así Y me encanta porque le di un toque Igual de todas formas le voy a dar otra capita Antes de estampar el reverse Que es lo que vamos a hacer ¿Va? Y la placa Es esta La Nicole Diary 129 ¿Sí? Es así Mejor Ven que Los diseños que utilicé son todos los de acá arriba Y Acá tengo el número de ítem 48008 A veces me voy a pedir saca de circulación Digamos algunos productos Este en particular no sé si está Pero acá les dejo el número de ítem Esto me lo hice en esta mano Bien lindo Bien primaveral Bueno, 48008 Es esta placa ¿Sí? Muy probablemente voy a estar Estampando algún diseño Floral Utilicé Este Utilicé Este cabaje Que voy a estar recién ¿Va? Y los esmaltes Para rellenar el diseño son Este verde para las hojitas Estos dos Para las flores Estos son brasileros Este es la marca Latica Este es la marca Dailus Y para levantar el diseño Este rojo precioso De Born Pretty Que es un rojo metalizado Que se llama Anto Si mal no recuerdo Este número de ítem ¿Sí? Excelente Bueno Vamos a comenzar Entonces Vamos a hacer un reverse ¿Sí? Para hacer el reverse stamping Necesitamos Algún pincelito Algún doting tool Yo voy a estar utilizando Este que es bien finito Y bueno El sello transparente ¿Sí? La ventaja que tiene Que una vez que lo rellenas Lo puedes dar vuelta Y ver como va el trabajo Bueno Sin más chachara Comenzamos ¿Sí? 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 Esto ya está seco No está ultra seco Pero por ejemplo Estas hojitas de acá No se van a adherir Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? A esta uña Le voy a pasar Una capa Muy Muy finita Muy delgadita De este brillito Para que me genere Un poquito De adhesión ¿No? Apenas 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 Ahí Esperamos que seque Un toque Y lo estampamos Eso lo puede servir Para Cuando de repente No sé Se olviden Que tienen el reverse Que se está secando Bueno Pueden hacer esto también Bueno Yo esto Voy a dejar que seque Muy bien Antes de pasarle Top coat Porque Como ven Tiene El rellenito Está como gordito ¿Está? Así que voy a esperar Que seque muy bien Y luego le voy a pasar Top coat No sé cuál No sé si brillante O mate Todavía no lo sé ¿Está? Pero bueno Ya que estoy aprovecho Voy a hacer El cierre del video Chicas Si les gustó la mani Les invito a dejarme un like Recuerden Que pueden comprar Con mi código En O sea Cualquier producto De la página No importa Que yo tenga Descuento aplicado Lo pueden comprar igual Con un 10% De descuento extra ¿Si? Esta es la que hicimos Hoy Ahí está Ahora sí Les dejo un beso Todas y cada una Y nos estaremos viendo En el próximo video Bueno Que va a ser el tercero Y la última entrega De la saga Para el aniversario De Born Pretty ¿Si? Chicas Les dejo un beso Y nos estamos viendo Ups En la próxima Bye bye